Bueno, vamos ahora con otra cosa. Hay consternación en República Dominicana por la acusación de abuso sexual infantil contra un payaso muy popular que tiene un programa de televisión y al menos tres jóvenes están acusando a este sujeto, a este payaso, y ya la justicia dominicana emitió una orden de arresto en su contra. Vamos con Jessica Hasbun, que tiene el reporte. El payaso Kanki, uno de los ídolos infantiles del país, se enfrenta a la justicia dominicana por presuntamente haber abusado de tres menores de edad. Han venido tres, pero tenemos más víctimas identificadas. Tenemos acoso y tenemos violación. El Ministerio Público de Santiago, la ciudad donde reside, emitió una orden de arresto en su contra ante las denuncias de los tres jóvenes que participaron en su programa Kanki Manía. El fiscal a cargo adelantó que pedirá como mínimo un año de prisión preventiva contra Kanki, cuyo nombre real es Kelvin Francisco Núñez Morel. Ya el señor Kelvin Francisco Núñez Morel, podemos apresarlo en cualquier momento. Si está fuera del país, lo que procede es una orden de captura internacional. El abogado de los tres denunciantes cree que las autoridades deben de emplearse a fondo con este caso, que mantiene sorprendida a las familias de los adolescentes afectados. Esta persona se puso en comunicación con él por vía de las redes sociales y que le requirió que mandara fotos básicamente desnudo. No es la primera vez que este payaso se ve implicado en un caso de pederastia. En 2014, otro joven denunció que Núñez Morel lideraba una red de prostitución infantil, pero nunca fue arrestado. A principios de año, Kanki, junto a otros payasos del país, participó en una marcha contra los abusos sexuales a menores y el maltrato infantil que recorrió de extremo a extremo el país. El fiscal de Santiago no descarta se presenten más denuncias en contra de Kanki durante el proceso de investigación. Nosotros intentamos comunicarnos con el acusado, pero se nos fue imposible localizarlo. Desde Santo Domingo, Jessica Hasbun, Telemundo. Acuéstalo, niña, ¿para qué lo hieres si lo quieres? Tú le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.